¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Rubén Chacón y lo confieso, me apasiona escribir. Lo hago a todas horas, todos los días. ¿Me produce un placer que me sube por aquí y que me baja por allá? ¿Por qué? Pues seguramente, como tantas otras cosas en la vida, la respuesta está en una canción de Silvio Rodríguez. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa real? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? Así es, amigos. Fruto de ese amor por la escritura surgieron los 15 libros que he publicado hasta hoy. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Y un buen día, casi por accidente, bueno, casi por accidente y por la culpita culpa de mi amiga Mónica Galán Bravo, descubrí que había algo que me apasionaba todavía mucho más que escribir mis propias obras. ¿Sabes lo que era? Pues acompañar a otros profesionales como Mónica o como a ti a concebir, a escribir y a publicar sus propios libros de no ficción. Pero mucho ojo, ¿eh? Que no estamos hablando de esos libros chuchurríos elaborados todos a partir del mismo molde. No, no, no. No me refiero a uno de esos churrilibros que se quedan flácidos a las primeras de cambio y de los que se convierten en piedra tan pronto como les da la luz del sol. Aquí se viene a escribir libros cambiavidas. Obras verdaderamente transformadoras que supongan un antes y un después en la vida de las personas que los leen. ¿Y de qué personas estamos hablando? Pues estamos hablando de esa persona única que configura tu cliente ideal, tu paciente ideal, tu lector o lectora ideal. Esa persona que ahora mismo tú crees que compartes con tu competencia, pero te equivocas. Porque cuando te planteas publicar un libro cambiavidas, no eres tú quien eliges sobre lo que escribir. Es esa persona concreta que tiene un problema determinado para el que busca una solución específica quien te dice sobre lo que tú tienes que escribir. Y si lo haces, si verdaderamente te tomas la molestia de prestar atención a tu audiencia, de escucharla de corazón y consigues escribir ese libro que les transforme la vida, es que nunca más te vas a tener que preocupar de tu competencia. Porque habrás conseguido lo más importante de todo, y que muy pocos autores consiguen, que es la vinculación emocional y la fidelidad que te viene de ella. De pronto, tus lectores pasarán a formar parte de tu tribu. Es como si de la noche a la mañana ya formasen parte de tu propia familia. Pero para que tu audiencia te revele aquello sobre lo que tienes que escribir, necesitas escucharla. Escucharla activamente. Sin postureos ni medias tintas, con todo tu ser, desde la empatía más honesta. Si lo haces, descubrirás dos cosas. Lo primero es que superarás para siempre los dos principales bloqueos que afectan a los escritores de churrilibras. El síndrome del impostor y el miedo a la página en blanco. Antes de nada, por favor, grábate a fuego esta idea. Escribir un libro de no ficción, un buen libro de no ficción, un libro cambia vidas, no tiene nada que ver con la inspiración. Tú no estás escribiendo ficción, ni necesitas deslumbrar a tus lectores con la fantasía de tus tramas. A diario me encuentro con clientes que me confiesan que tienen problemas para escribir sus textos porque, según ellos, no se sienten inspirados. Para escribir bien y comunicar con éxito tu propuesta de valor, tú no necesitas inspiración. Todo lo que necesitas es averiguar sobre qué quiere tu lector o tu lectora ideal que escribas. Si estás aquí, es para redactar unos textos que destilen profesionalidad y autoridad. Y eso pasa por investigar, eso pasa por escuchar atentamente a tu público, por prestarles atención una vez más, por desarrollar una estrategia compositiva, por analizar constantemente la respuesta de tus lectores en un continuo proceso de ensayo y error. Lo segundo que notarás tan pronto como superes el décimo día del método PowerWrite es que conseguirás desmarcarte a años luz de tu competencia. Sí, ya sé que es difícil de creer, pero casi ningún escritor de no ficción se toma la molestia de escuchar activamente a sus lectores ideales, de llevar a cabo esta investigación previa y de recopilar con anterioridad al proceso de escritura toda la información necesaria sobre su proyecto literario. Llevo muchos años dedicándome al coaching literario y a lo largo de todo este tiempo he tenido la fortuna de colaborar con decenas de autores de no ficción. Y todavía no se me ha dado el caso de alguien que se haya bloqueado al escribir después de haber efectuado diligentemente todo este trabajo de investigación previa. Y esta es una magnífica noticia porque significa que todos, también tú, somos capaces de concebir y escribir un texto que funcione si seguimos una serie de pautas muy concretas. Las mismas que voy a mostrarte en PowerWrite durante 30 días. 30 días durante los que compartiré contigo mi sistema de escritura estratégica. Un método que te permitirá perder el miedo a la página en blanco, decir adiós al síndrome del impostor, aumentar tu producción de textos sin depender de los momentos de inspiración, escribir textos imposibles de ignorar, tanto para tu próximo libro de no ficción como para tu blog, webinars, seminarios, etc. Y jugosos ebooks que te servirán como lead magnets, alineados con tu propósito y tu propuesta de valor, sin perder en ningún momento tu rumbo y consiguiendo lo más importante de todo, conectar emocionalmente con tu audiencia. Conozco perfectamente las razones que te han traído hasta aquí. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque antes de ponerme a grabar este vídeo, mucho antes incluso de desarrollar y escribir el método PowerWrite, yo también he llevado a cabo esa investigación y esa tarea de escucha activa que te propongo. Así fue como supe de ti. De lo que te ilusiona y de lo que te aterra. De lo que tanto necesitas pero que no encuentras. Mediante testimonios de personas como tú, he sabido que has leído otras obras que te prometían triunfar con tu libro, que has adquirido cursos que te garantizaban escribirlo en poco tiempo y sin apenas esfuerzo. Incluso que hay alguien por ahí que te está ofreciendo publicar tu propio bestseller sin necesidad de escribir una sola palabra. ¿Se puede tener más morro? Tú estás viendo este vídeo por las mismas razones que otros profesionales llegan hasta mí. Y es que esas soluciones a las que has recurrido anteriormente no resuelven tu verdadera necesidad. ¿A que no? Pero lo más grave no es eso, ¿sabes? Lo peor es que incluso llegaron a hacerte pensar que quizás no tenías nada que decir. ¿Que aquel sueño durante tanto tiempo anhelado de escribir un libro que transformase las vidas de cientos o quizás de miles de personas? Probablemente no se haría realidad. Esas propuestas que carecían de valor te prometían adquirir mayor notoriedad entre los que ya te conocen. Estar arriba en Amazon, lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio. Escribir con erratas un sueño largamente acariciado, deprisa y corriendo e incluso invitándote a plagiar textos de otros. Te decían que ibas a ganar más dinero, ¿verdad? Vendiéndole tu libro a familiares y amigos. Y también sé, como es lógico, que la primera vez que leíste la promesa inscrita en el logo de PowerRide, tu libro en 30 días, dijiste ¡Oh no! ¡Otra vez no! No más palabras huecas, no más promesas vacías, más humo no, por favor. ¿Y sabes por qué lo sé? Pues una vez más, porque me he sentado a escuchar activamente a otros grandes profesionales que antes que tú también lo pensaron. Lo sé porque ellos mismos me lo dijeron. Personalidades como Antonio Micó o Luis Cacho, que ya lideraban negocios millonarios antes de recurrir a mis servicios. Líderes como Rubén Turienzo, Sergio Fernández o Alberto Micó, quienes parecían predestinados a serlo cuando les conocí. Y desde luego, habían sembrado la semilla de su primer millón aún antes de proponerme que nos sentásemos a escribir juntos. Libros maravillosos, en plazos que hace años me producían verdadero vértigo. Si yo te entiendo perfectísimamente, mucho más de lo que te imaginas. Porque como te comentaba anteriormente, la primera que me propuso la locurita de escribir un libro cambia vidas en un mes fue la propia Mónica Galán Bravo. Su editorial le había hecho una oferta de esas que no se pueden rechazar. Tan solo le pusieron una condición. Mónica, tienes que escribir tu libro cambia vidas en un mes, le dijeron. ¿Y qué hizo ella? Cogió el teléfono, me llamó y me dijo Rubén, me tienes que ayudar, tengo que escribir el libro en un mes. ¿Y qué fue lo que yo le dije? Pues lo mismo que estás pensando tú ahora. Escribir un libro cambia vidas en 30 días es imposible. Pero Mónica no es de las que aceptan un no por respuesta. Me pidió que me cogiera un mes de vacaciones y que le hiciera de escudero. Ella se disfrazó de Don Quijote y yo fui su Sancho Panza. Y juntos vencimos a todos los gigantes. Ella ya había aceptado ser la portadora del anillo como Frodo. Y yo me convertí en Susanne Sagat. Y juntos escalamos el monte del destino. Recorrimos de la mano, sin saberlo ni darnos cuenta, el viaje de enero. Después he tenido la fortuna de colaborar con médicos como la doctora Silvia Gómez-Enén, coaches como Raquel Sánchez de Benito, Jorge Branger o Alexandra Barragán, mentores y formadores como Astrid Izquierdo o Sergio Saiz, o psicólogos como Ton Amir, que no solo consiguieron escribir sus obras en 30 días. Lo más importante de todo es que han transformado para bien la vida de miles de personas a raíz de escribir libros cambia vidas que les he ayudado a concebir y publicar. Lejos de pretender arrogarme algún mérito en sus respectivos éxitos, lo que intento transmitirte desde el principio mismo de esta apasionante aventura es que gracias a los ejemplos de estos magníficos profesionales, junto a los que he tenido la enorme fortuna de poder desarrollar el método PowerRide y cuyo modelo de negocio he podido estudiar en primera persona, es posible afirmar con rotundidad porque a lo largo de los próximos 30 días te voy a aportar pruebas fehacientes que así lo constatan tres hechos muy concretos y objetivos. El primero de ellos es que escribir y publicar un libro en 30 días no solo es posible, como lo demuestran los casos de éxito de mis clientes, sino que además para muchos de ellos ha supuesto el germen de un negocio millonario. El segundo es que escribir y publicar un libro cambia vidas en 30 días ha dependido de ellos única y exclusivamente, ha sido fruto del hacer y no del azar. En ningún caso ha obedecido a que tuvieran padrino o experiencia previa. Muy al contrario, en la mayoría de los casos se trata de óperas primas. De hecho, todos y cada uno de los ejemplos que ilustran PowerRide están basados en casos reales de profesionales que hoy son líderes y son referentes indiscutibles en sus respectivos nichos de mercado, pero que empezaron completamente de cero. Y tercero, que siguiendo los pasos y consejos que encontrarás en el método PowerRide, tú también podrás escribir y publicar un libro cambia vidas en 30 días. Lo único que tienes que hacer es, antes de ponerte manos a tu obra, familiarízate con los contenidos del método PowerRide. Para ello, te recomiendo encarecidamente que realices un primer visionado de todos los vídeos, que te ayudarán a completar la hazaña de escribir y publicar tu propio libro cambia vidas en 30 días. Después, con la ayuda de este manual, tanto en su versión electrónica como en su versión física, ve completando día a día los 30 pasos que ahora mismo te separan de la autoría. Y sin haberlo planeado, me ha salido un pareado. Y no dejes de apoyarte en los turbopropulsores. Un cuadernillo de más de 70 páginas a todo color que incluye 30 fichas, una para cada día de concepción, escritura y edición, con todas las claves que necesitarás para publicar en Amazon un libro cambia vidas en 30 días. Calendarios editoriales personalizables. Guías prácticas para escribir tus capítulos con la original y exclusiva plantilla matrioska, que te permitirá redactar con mayor frecuencia textos imposibles de ignorar que podrás ir anidando tanto en tu libro como en tu blog y redes sociales, ahorrando cientos de horas de tareas duplicadas. Si decides unirte a esta apasionante aventura, te prometo que dentro de 30 días tendrás escrito, corregido y publicado en Amazon tu libro cambia vidas. Dependiendo del día, tendrás que destinar más o menos horas a la tarea correspondiente, pero te garantizo que en las jornadas iniciales no te llevará más de 4 o 5 horas al día. Mientras que las finales, pues serán más exigentes. Pero nunca superarán las 8 o 9 horas diarias. No obstante, si por tus circunstancias personales o profesionales no pudieras, o prefirieras, no dedicar tantas horas cada día, te invito a que hagas uso del cuaderno de turbopropulsores para llevar a cabo tu propia planificación. Como te decía antes, han sido decenas de profesionales los que han confiado en PowerRide. Y te puedo garantizar que todos ellos, sin excepción, han conseguido escribir, corregir y publicar sus libros cambia vidas en 30 días. Algunos de ellos, como fue el caso de Mónica Galán Bravo, se dedicaron en cuerpo y alma cada día, sin parar, durante un mes natural, al igual que lo hicieron Rubén Turienzo, Astrid Izquierdo o la doctora Silvia Gómez Senén. Otras, como Tonamir, Raquel Sánchez de Benito o Sergio Fernández, prefirieron disfrutar de la travesía y dedicaban un día a la semana. No les importaba tanto que el proceso se prolongase durante 30 semanas, como disfrutar de la oportunidad de extraer de él un crecimiento personal. Por último, líderes como Antonio Micó, Sergio Sáiz o Alexandra Barragán optaron por modelos intermedios. Algunos destinaban dos o tres días de trabajo intensivo cada semana y otros consagraban tres o cuatro horas cada día. Pero independientemente de la velocidad de crucero que cada uno de ellos escogiese, todos, sin excepción, terminaron cubriendo con éxito las 30 etapas que componen el método PowerRide. Y hoy ya son autores consagrados, así como referentes indiscutibles en sus respectivos nichos de mercado. Si tú también te subes a bordo de PowerRide, transitarás como ellos por tres etapas de 10 días cada una. Te prometí que para escribir tu libro Cambia Vidas no dependerías en ningún momento de la inspiración. Y durante la primera etapa de PowerRide nos aseguraremos de que así sea. La composición de un buen libro de no ficción se compone invariablemente de tres ingredientes. 0% de inspiración, garantizada por esta primera fase de investigación y planificación. 50% de transpiración, correspondiente a los 10 días destinados a la escritura estratégica de la segunda parte de PowerRide. Y otro 50% de corrección. Sí, amigas y amigos, la fase de corrección y edición de tu obra es al menos tan importante como la de escritura, si verdaderamente deseas publicar un libro Cambia Vidas y no un churrilibro. Oh, capitán, mi capitán. Oh, capitana, mi capitana. Ahora solo depende de ti que te pongas al timón y decidas cuándo empezamos la travesía. Yo ya estoy deseando acompañarte en esta apasionante e increíble aventura que es la concepción, escritura y publicación de un libro Cambia Vidas. ¡Te veo a bordo! 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 Gracias.